Hola a todos soy Sean, les traigo una nueva reacción espero que lo disfruten Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Para que no olviden unos de mis videos Me despido su amigo Shaggy Y nos vemos en un próximo video Y adiós y hasta la próxima